Muchísimas gracias a Pablo Díaz Que es nuestro consultor No sé si es nuestro consultor Pero la verdad que este año Solamente estamos hablando con él No le voy a mentir ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal Rodrigo? Muy buenas tardes Y un saludo a toda la audiencia Bueno, te seguimos en redes sociales Es importante que lo puedan acompañar Sobre todo en la cuenta de Twitter Que me parece que es la más dinámica No sé si es la que más te gusta Pero para todo lo que es el conventillo político Es el lugar Y es la cámara de eco del círculo rojo Así que bueno Ahí estamos intentando colaborar Aportando información, datos Y alguna opinión de vez en cuando Bueno, juntos por el cambio en Río Negro Es la jugada que está haciendo Juan Martín Poniendo a Sergio Capossi Y de alguna forma Imponiendo a Patricia Bullrich ¿Cómo ves ese escenario en Río Negro? Donde por ahí la zona cordillerana Es bienvenida Patricia Bullrich Digo por pensar algo Y un Larreta que por ahí No tiene tanto conocimiento de nombre ¿No? Bueno, juntos por el cambio Es el espacio que está Primero en intención de voto A nivel nacional Es sin lugar a dudas El opositor con mayores posibilidades De quedarse con el gobierno A partir de fin de año De estas elecciones de fin de año Dentro de la interna Que tiene juntos por el cambio Entre Horacio Rodríguez Larreta Y Patricia Bullrich Patricia Bullrich le está sacando Una ventaja Que lo estamos viendo No solamente en la provincia de Río Negro Sino también en otras provincias Donde estamos trabajando Por ejemplo en la provincia de Buenos Aires Le está sacando una luz de ventaja Horacio Rodríguez Larreta Desde que Macri tomó la decisión De dar un paso al costado De no presentarse como candidato a presidente La mayoría del votante macrista puro Tomó posición a favor de Patricia Bullrich Y otro pequeño porcentaje de votante duro De Mauricio Macri Migró hacia Javier Milay Pero la mayoría de los votantes Se fueron hacia Patricia Bullrich Y eso digamos rompió el equilibrio Que había entre Bullrich y Larreta A nivel nacional En la provincia de Río Negro Pasó exactamente lo mismo Y aprovecha muy oportunamente Aprovecha la oportunidad Que se le presenta a Juan Martín Para brindarse como opción De Patricia Bullrich En la provincia de Río Negro Siguiendo con la alianza Con la interna nacional En contra del candidato de Larreta En la provincia de Río Negro Que está patrocinado por Tortorielo Que es el viozmense Bruza Perdón Perdón Pensando el nombre Mi vecino Inclusive mi vecino de acá Cerca de casa también Así que no me salía No me salía el apellido Así que bueno Digamos que en la interna De Cambiemos En la provincia de Río Negro Hoy Hoy El barilochense Le está sacando una luz de ventaja Al viozmense Teniendo en cuenta El voto a rastre Digamos el efecto a rastre Que produce Que Patricia Bullrich Tenga mayor intención de voto Que ahora se la recta En la provincia ¿No? ¿Y de qué lado jugará Juntos somos Río Negro? Porque Si bien lanzaron candidatos Está muy a la sombra De lo que pueda Pareciese como que Terminen haciendo La campaña Arabella Y es como Que por ahí Se alejan un poquito De eso Arabella que dijo En estas horas Que no se va a tomar licencia Y hasta le molestó Que se lo pregunte ¿Cuántos somos Río Negro? Es digamos De los tres grandes Este Frentes electorales Que tiene la provincia De Río Negro En esta En esta elección Se presenta como el más débil Y se presenta Como el más débil Por dos Fundamentalmente Por dos motivos El primer motivo Es porque no lleva Candidato a presidente De la nación Va con lista corta Lo que se denomina Lista corta Únicamente De candidatos A diputados nacionales Algo que Ya había sucedido En las elecciones Del año En el dos mil diecinueve La ventaja O la diferencia Que hay entre esta elección Con la del dos mil diecinueve Es que en la del dos mil diecinueve Llevaba candidatos A senadores nacionales Y Alberto Beretina Que es el máximo líder Del espacio Juntos somos Río Negro Lideraba La boleta De senadores nacionales Y en esa ocasión Juntos por el cambio No presentaba Candidatos a senadores nacionales Eso le dio Un plus de ventaja A Juntos somos Río Negro En esa elección Porque Digamos Llevaba su máxima figura Como candidato Que competía directamente Contra los candidatos Presidenciales Ya sea contra Mauricio Macri Como contra Alberto Fernández En esta ocasión No tiene un candidato A nivel Presidencial No cuenta Con una figura fuerte Que encabece la lista Y ya como está Muy lejos De la figura De Alberto Beretina Y ya como inclusive En intención de voto Está por debajo Del piso De la marca Que si llevan Candidatos a presidente De la nación Y aunque Su candidata A diputada nacional No es una figura Conocida Tiene la ventaja Del fenómeno Del voto arrastre Con lo cual Es mi ley El que tracciona La lista De diputados nacionales En la provincia de Río Negro Tremendo análisis Totalmente ¿Por qué Beretina Siempre elige Personas Si me permitís No tan conocidas Sino que apuesta Al voto Del núcleo duro Lo digo en relación Al conocimiento Que te dan Las encuestas Las estadísticas Respecto a la imagen Incluso hasta La misma Arabella Carreras Tampoco era la más popular En su momento La realidad es que Juntos somos Río Negro Hay una sola figura Que trasciende Digamos El piso de la marca Que es Alberto Beretina Es la única figura Conocida en toda La provincia de Río Negro Y muy conocida En toda la provincia De Río Negro Con mucha imagen positiva Superando a su imagen Negativa Después No hay nadie En la provincia de Río Negro Ningún dirigente De Juntos somos Río Negro Que tenga ese nivel De conocimiento Y ese nivel de imagen Todo el resto Inclusive En intención de voto Está muy por debajo De De la intención De voto Que tiene la propia marca Con lo cual Digamos Sin ser respectivo Pero da lo mismo Que sea el candidato A, el B o el C Van a ser Van a Va a ser Un efecto Exactamente igual No importa que sea Más conocido O menos conocido Porque ninguno Supera el voto Que tiene la marca Es la marca La que va a traccionar Y sin lugar a dudas Alberto Beretina Se va a tener que poner Esta campaña al hombro Como muchas otras campañas Y ser el que salga A hacer campaña Llevando a su candidato Diputado De la mano Este es un poco El tema La otra Contra corriente De todo lo que es La política nacional Donde el candidato Arrastra al partido Acá el partido Es el que arrastra Al candidato Exactamente En este caso El sello Juntos Somos Río Negro Es el convocante Digamos Y va a tener que salir Ver el TICNET Porque él es el que Está más identificado Con el sello Juntos Somos Río Negro A presentar a su candidato En cada una De las localidades A nivel Nacional Massa Está haciendo De presidente Sin duda Hoy lo vimos Bueno En un conflicto Puntual Te adelantaste La semana pasada Y no te equivocaste ¿Cuál es el análisis Que podés hacer De lo próximo? Porque la confianza De los mercados Internacionales Está puesta también De alguna forma Hoy por hoy En Massa Si, sin lugar A dudas Desde que Massa Se hizo cargo Desde la crisis Del año pasado De la crisis económica Que hubo el año pasado Ese fin de semana Vamos a llamarlo Trágico En donde Había renunciado Martín Guzmán Y no se tenía No se tenía Ministro de Economía Que lo reemplace Y pusieron A Silvina Batakis Como una rueda De auxilio Como si uno Pinchara una rueda En la ruta Y pone una Una rueda De auxilio Para llegar A la próxima Estación de servicio Era sabido Que Batakis No iba a poder Conformar Ni a los mercados Ni a la demanda Y desde que Sergio Massa Se hizo cargo Del Ministerio De Economía En ese momento Bajo sus condiciones Porque hay que decir Acá Claro que las condiciones Que puso Massa No son las mismas condiciones Que tenía Ni Guzmán Ni Batakis Massa se hace cargo De muchísimas carteras Más dentro De lo que es economía De energía De producción Bueno Es bastante más Que el Ministro de Hacienda Que era Guzmán Literalmente Massa Se hace cargo Del gobierno A partir de ahí No cabe ninguna duda Que las principales Medidas del gobierno Nacional Pasaban por Massa Y ahí es que Despectivamente Se está diciendo Que es el presidente De funciones Y muy habilidosamente Tomó enseguida Contacto Con los organismos Internacionales Y ha podido Manejar muy bien Esa relación Con los organismos Lo que le ha permitido No solamente Solucionar Aquel problema De aquel momento Sino llegar Al día de hoy A poder Presentarse como Candidato a presidente Yo estaba viendo Últimamente Estoy prestando Mucha atención A parte de las encuestas La intención de voto Y demás También al riesgo País El riesgo País es un dato Económico Que sale en todas Las tablas Así como sale El precio Del dólar La cotización De las distintas Monedas El índice De interés Y de inflación También sale El riesgo País Y desde hace Una semana Que Massa Anunció Su candidatura Que se anunció La candidatura Presidente De la nación Sergio Massa El riesgo País Ha ido disminuyendo En Argentina Pasó De 2500 A 2300 De 2300 A 2200 Y hoy está En 2000 ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que la candidatura Del ministro De economía Ha sido muy bien Tomada Por el mercado Y cuando hablamos Del mercado No solamente Estamos hablando De los influenciadores De la política Económica Como pueden ser Los bancos Como pueden ser Las grandes empresas O los grupos De inversión Sino también La gente Porque el mayor Volumen Del mercado Es lo que mueve La expectativa De la gente De los ahorristas De cada uno De los 15 millones De ahorristas Que hay en este momento De cada uno De los 30 millones De consumidores Que hay en este momento Sin lugar a dudas Da una cierta garantía Que el propio Ministro de Economía Actual Se presente Para ser el continuador De la política O para ser presidente Porque eso quiere decir Que no es que se Que a diferencia De lo que dice La oposición De la narrativa De la oposición Que dice Que este es un gobierno Que a duras penas Puede llegar al 10 de diciembre Y que puede dejar Una bomba Para el gobierno Que viene El hecho Que sea más El que se presente Como continuador Desactiva automáticamente Esa bomba ¿No? Psicológicamente Es como decir Bueno, no se va a dejar Una bomba a sí mismo Con lo cual La confianza aumenta El efecto Que ocurrió Con Menem En la segunda gestión Que la gente Estaba tan endeudada Con la tarjeta Que prefirió seguir Con la confianza De lo mismo Por decirlo A grandes rasgos ¿No? Qué interesante Lo que decís Pablo O sea que suma Muchas posibilidades Más de ser presidente Está muy complicado Para el balotaje Hay que decirlo esto Hoy Si En la pregunta Que nosotros hacemos Que todos Nosotros hacemos Entre continuidad O cambio Cuando le preguntamos A la gente Si preferiría La continuidad Del actual gobierno O el cambio La realidad Es que el 66% De la gente No está diciendo Que quiere el cambio De gobierno Contra el 33% Que quiere la continuidad Ahora ese 33% Que tiene la continuidad Es un piso importante Que lo favorece a Maza Como para salir Bien parado De la paso Inclusive hasta Como para poder llegar A salir primero En primera vuelta Y poder entrar Al balotaje Pero no Pero no le va a dar El caudal suficiente De votos Como para poder asegurarse La victoria En primera vuelta Y queda muy en riesgo En el balotaje De acuerdo Quien sea El candidato De la oposición Que pueda llegar Al balotaje Contra En este caso Contra Maza Ahí El candidato oficial Sergio Maza Tendrá mayores O menores chances De poder ganar la elección Correcto Si el candidato Fuera O una Patricia Burrich Javier Milei Aumentarían las chances De Sergio Maza De poder ganar la elección Pero si el candidato Es Horacio Rodríguez Larreta Ahí disminuirían Las chances De Sergio Maza De poder ganar la elección Y eso es Básicamente Se debe a que Tanto Maza Como Larreta Compiten por un mismo elector Una persona Estamos hablando De electores independientes Que no tienen Ninguna afinidad ideológica Que no tienen Ninguna afinidad partidaria Ni compromiso afectivo Con la marca Partidaria Sino que vota En función De otros tipos De intereses Y ese elector independiente Le da lo mismo Que sea Maza O que sea Larreta El próximo presidente Ahí se va a complicar La opción de Maza Pero en el caso En que sea Burrich O Milei Ese elector independiente Que hoy votaría Por Horacio Rodríguez Larreta Podría votar Por Sergio Maza En un balotaje Pablo Muchísimas gracias Por atendernos Como cada mes Prácticamente estamos hablando Te seguimos Sugerimos Que sigan la página Que sigan Los distintos portales Porque la verdad Que se pone muy interesante Y hacía mucho Que no había un referente En Río Negro Que nos pudiera dar análisis Con tanto detalle Muchísimas gracias No, Rodrigo Por favor Lo agradecido Siempre soy yo